Señor Intendente, vamos a seguir y quiero no dejar de nombrar al taller de canto-terapia, que también hizo varias presentaciones este año a cargo de la profesora Amparo Pinaldes, en la cual se siente muy feliz y muy útil de poder participar en estos talleres. Así que varios centros de dicha tercera edad conocen este proyecto y María Rosa Silva, Cristina Medina, Marco Pidesti, son las impulsoras de todo esto que está ocurriendo y felizmente con mucho éxito para que la gente de la tercera edad pueda tener cine, pueda tener canto, pueda tener danza, que es algo importantísimo en la vida cotidiana de cualquier ser humano. Así que muchísimas gracias a esta persona.